Él dijo Obstina, Canberri ¿Cómo crece tu jardín? La séptima, la fila ¿Serás si vas junto a mí? Sonreía, respuesta y mi mirada al suelo bajó Muy tarde, llegaste, temo que esta flor ya murió Reiniciando, iba con flores en su esplendor Consumiendo magia, pausas no pude hacer Tras de mí una sombra Su mano me ofreció Mas no podía entender Él dijo Obstina, Canberri ¿Cómo crece tu jardín? La séptima, la fila Será si vas junto a mí Sonreía, respuesta y mi mirada al suelo bajó Muy tarde, llegaste, temo que esta flor ya murió Esparciendo Pétalos en un sendero sin fin Sendero sin fin Dejé en el suelo Ocampar al que amigo llame Al que amigo llame Al que amigo llame Quizá me amó mientras tomó mi mano así Tratándote entender Dije Dije Bobstina, Danmerri ¿Cómo crece tu jardín? Mantente conmigo No veo por dónde vas a ir Sonrió en respuesta y la oscuridad me engulló De nuevo es tarde, bien A veces basta el perdón Obstina, Danmerri ¿Por qué tu jardín creció? No vayas, no seas La séptima, por favor Por amor en respuesta Y su mirada al bajó Los libres Lo siento Pero esta flor ya murió